Ciudadanos son tomados como carne de cañón por parte de diferentes representantes de partido, pues acuden a Palacio Legislativo y de Gobierno con total desconocimiento de causa. Este miércoles un grupo de ciudadanos acudieron al Congreso del Estado a presentar una propuesta presuntamente ciudadana en la que plantean la reducción del 50% del IEPS a combustible. Sin embargo, y al momento de interrogarlos acerca del motivo de su participación, pocos fueron los que pudieron señalar con precisión el contenido de su propuesta. Estamos aquí para apoyar a lo que es el gasolinazo, para que baje la gasolina. ¿Al Congreso del Estado qué es exactamente lo que le solicitaron? Sí, pues sí, pues más que nada que haya igual reducción en los salarios del presidente, diputados, legisladores igualmente, aunque se sumen. Bueno, pues venimos a solicitar que le den el apoyo a la ciudadanía por todas las salsas que se han cometido hasta ahorita del gasolinazo, todo lo que es igual en los productos comestibles que van a subir de precio. El contingente fue encabezado por representantes de partidos como el PT, PRD y PAN, quienes abanderando su carácter ciudadano lideraron al grupo, casi al manipuleo. Y al cuestionarlos acerca de la reducida participación de ciudadanos sin afiliación política, se justificaron asegurando temen las represalias a sus acciones. Yo soy uno, el señor que está hablando es otro, el señor que está aquí es otro ciudadano. Hay muchos ciudadanos, o sea, no... Me mencionó tres. Y hay un motivo para ello, creo que usted lo sabe, la mayoría de la gente del Estado de Campeche trabaja en el gobierno, trabaja en... Creo que todos, entonces, desafortunadamente, tienen el temor todavía hasta ahorita de poder manifestarse. ¿Dónde estamos los ciudadanos? Juan, hey, desculpe, pregúntan a nuestros compañeros cuándo y dónde, la próxima... Están, están, este... Están temerosos, ustedes saben que están temerosos. Nosotros venimos en forma pacífica y damos la cara. Hay gente buena, hay gente honesta, a esa es la que estamos invitando, que nos apoyen. ¿No invita dentro de algún partido? No, para nada, no, no, no. ¿Simpatiza con alguno? Ninguno, a ninguno, a ninguno, y no creo en los políticos, y menos en la mentira. Así, una protesta aparentemente ciudadana con carácter pacífico evidenció el uso de la gente por actores y líderes políticos que aprovechan la ocasión para proyectarse en sus aspiraciones políticas. Con edición de Wilber Villagrana e Imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.